Muy buenas tardes, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me echo un tecito porque os echaba realmente de menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo ready? ¿Cuánto tiempo sin veros? Metabolismo del colesterol. Tremendo temardo. A mí parece bonito, no es muy complejo, la verdad. Este tema compila bastante bien todo lo que es el metabolismo de los lípidos y lo engancha muy bien con endocrino. Y además las situaciones de casos clínicos, que voy a hacer en este vídeo, voy a hacer dos casos clínicos, que para mí me parecen que son los tops, pero el resto de los que tenéis la diapositiva son susceptibles de ser estudiados y de poder preguntarlos, ¿sabes? Que no es... que porque yo de dos aquí, sea los dos que vayan a caer, ¿vale? Pero sí que me interesan mucho, porque son los más interesantes, los más bonitos, ¿vale? Siempre que yo hablo de casos clínicos bonitos, es como interesante, a mí parecer. Bueno. Vamos a darle para acá. Acá. Bueno, uff, Samur. Este... Esta locura de aquí, este diagrama, que veis. Siempre me ha gustado abrir el tema del colesterol con esta diapo, ¿vale? Porque de un solo vistazo puedes ver toda la síntesis del mismo. Desde la síntesis a todas las ramas a las que puede derivar el colesterol, ¿no? En cuanto a síntesis de hormonas sexuales, a síntesis de mineralocorticoides, que aquí está la aldosterona, por ejemplo, los corticosteroides, ¿no? Glucocorticoides que hay por aquí, síntesis de vitamina D, el tocoferol, ¿vale? Que es la vitamina E, por aquí ya tenemos, vitamina A, por ejemplo, o sea, de la vitamina A también, de los precursores del colesterol puede derivar la vitamina A, ¿ves? Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas moléculas. Y adivinad de dónde podemos llegar a partir. Partimos de aquí. No lo veis porque a lo mejor es muy chiquitito, pero aquí pone acetilcoa. Aquí pone acetilcoa. Vamos a ver cómo se puede inducir la síntesis de colesterol en un estado de cetosis. Ante una acumulación de acetilcoa, de exportación de acetilcoa por parte del hígado, vamos a pasar a un estado de cetoacidosis, sintetizando cuerpos cetónicos, ¿vale? Que está aquí el HMG. HMG que veremos lo que es. Y el HMG es el precursor principal de toda la vía del colesterol, ¿vale? De toda la vía del colesterol. Ahí tenéis ese enlace, ¿vale? Ese enlacita de aquí, este enlace de aquí, que es muy interesante, ¿vale? Que casi todo lo que yo comenté hoy viene ahí compilado. Casi todo. Si lo queréis en texto, lo tenéis ahí. Bueno, vamos a introducir el tema. Bueno, como bien sabéis, el colesterol es muy lípido. Me voy a poner, espérate, que es que estoy otra vez en medio. Siempre, un momento que lo estoy cagando, un momento que lo estoy cagando, aquí, ahora. Siempre estoy en medio. El colesterol, como ya sabéis, es un lípido insaponificable. ¿Qué significa que sea insaponificable? Pues que no se puede hacer jabón con él, ¿vale? La razón de saponificación no es válida para el colesterol. No reacciona. Esos son, por ejemplo, los trinicéridos. Son lípidos saponificables. Es un componente esencial en las membranas. Ahí hemos dejado ese diagramita de una membrana plasmática. Ya sabéis que es un entorno muy dinámico, forma principalmente en la base, por esa bicapa lipídica, este por fosfolípidos, en la que están imbricadas y están insertas o asociadas de manera periférica un montón de proteínas, glúcidos, polipéptidos, hay un montón de cositas que le van dando identidad. Y entre ellas está, como veis aquí, el colesterol. El colesterol, al ser un lípido, se puede insertar en esas membranas. Y la función principal del colesterol en la membrana plasmática como es de elemento estructural. Y le da cierta rigidez a la membrana. De no estar el colesterol y otros tipos de elementos, habría demasiado dinamismo entre los elementos que la conforman. Entonces el colesterol le da cierta estabilidad, le da como rigidez. Bueno, pues hay, bueno, sabéis que las funciones que pueden tener los lípidos son varias. Una de ellas son estructurales, las otras pueden ser como sustratos, para ser quemados, ¿vale? Como un elemento para generar energía. Y los otros son precursores, la otra función es servir de precursores para moléculas de señalización, como pueden ser en este caso las hormonas. Es precursor, así, por eso lo digo, el colesterol de tres tipos muy importantes de compuestos muy biológicamente activos y que son necesarios todos los días. Como son los ácidos o sales biliares, que nos ayudan a emulsionar las grasas de nuestro intestino. Las hormonas esteroideas, ¿a qué parte? Ahí tenemos mineralocorticoides, glucocorticoides, hormonas sexuales, ¿no? Y la tercera, pues la vitamina B, como bien sabéis. Como bien sabéis, ese colesterol presente en la piel es metabolizado por una cascada de enzimas que lo va transformando, va pasando por tres órganos diferentes para convertirlo en vitamina B. Pasa por la piel, por el hígado y por el riñón. Bueno, pues el metabolismo de este colesterol es fundamental para mantener un correcto equilibrio en cuanto hay una dislipemia, o sea, una alteración de sus niveles, entramos ya en la aparición de ciertas patologías de carácter cardiovascular o incluso de carácter con afectación hepática, como son esos cólicos, que veremos después de algún casito. Las vías de entrada son dos, la exógena y la endógena, que es obvio, y es una cuestión bastante interesante a la hora de cultura gastronómica o cultura también nutricional en la sociedad actual. Todos sabremos básicamente que esto está a la orden del día. Cualquiera que esté en TikTok o en Instagram se va a encontrar siempre con algún gurú de la nutrición que te va a decir lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. Pero bueno, para eso ya está el temario de vuestra maravillosa asignatura de bioquímica que os enseña y a la vez os entretiene y os da todas las referencias y todas las herramientas para saber, dice mí, lo que es válido de lo que no. Bueno, vamos para ir para adelante. Bueno, pues en cuanto al ingreso de ese colesterol dentro de nosotros, ¿vale? Tenemos dos vías. La primera, veamos un poquito la música. Voy a bajar por aquí. En cuanto a... Tenemos dos vías de entrada o de movilización, dos carreteras, por así decirlo, que sigue el colesterol. La primera, obviamente, pues una vía exógena, a través de la cual entra por lo que vamos comiendo. Ese colesterol entra en nuestro organismo a través de lo que vamos comiendo. Hay un transporte exógeno que viene principalmente, o sea, en primera distancia, viene del intestino con la formación de esos kilomicrones, que ya conocéis de sobra cómo se forman, en los enterocitos del intestino delgado, esos se transforman, o sea, se transportan a través de la circulación entero hepática, llegan al hígado, se transforman en LDLs, ¿vale? Y ahí se digregan hacia los tejidos periféricos. Por otro lado, ¿vale? O sea, ahí podemos... El transporte de esto llega, por ejemplo, llega al músculo, al tejido adiposo, llega al hígado, donde se transforma en ácidos biliares, en fin, tiene diferentes destinos. Y después el transporte endógeno, el transporte endógeno es esa carretera interna entre la cual nosotros movilizamos nuestros lípidos en función de la demanda de nuestro cuerpo. Así pues, por ejemplo, tenemos marcadores, ¿vale? Marcadores de lipoproteínas, por ejemplo, como son las LDL, las VLDL, las HDL, todo eso son lipoproteínas de circulación interna, nos permiten mover los lípidos de un lado a otro del cuerpo. ¿Qué más tenemos por aquí? Rápido, veloz, rápido, veloz. Y esto de montar las diapositivas, como me va apareciendo, me tengo que mover todo el rato. La estructura de una lipoproteína, ¿cuáles? ¿Vale? Son una serie de partículas esféricas que están compuestas por una capa externa de fosfolípidos y colesterol libre, ¿vale? Luego veremos a ver qué significa colesterol libre y colesterol esterificado. Y, sobre todo, importantes, proteínas. Estas proteínas sirven de scaffold, de andamio o de punto de nucleación sobre el que se van construyendo y, además, sirven para darle identidad a la lipoproteína como reconocimiento. Yo lanzo una pelota de lípidos a la sangre y, bueno, ¿y a dónde voy? Toda entrada y salida de biomoléculas en nuestro organismo se realizan mediante marcadores, ¿vale? Y en grandes estructuras ahí intervienen las proteínas. En función, en función de su composición, bueno, perdón, el núcleo, por supuesto, el núcleo, está formado por triglicéridos y por esteles de colesterol, que no lo había mencionado. En función de su composición, tendrán una mayor o menor densidad. Una mayor o menor densidad. De ahí viene la nomenclatura de High Density Lipoprotein, o lipoproteínas de alta densidad, o Low Density Lipoprotein, o proteínas de baja densidad. Y ahí es muy sencillo. ¿Cómo hago yo la regla del 3? Si hay una mayor cantidad de lípidos, una mayor cantidad de lípidos en relación a las proteínas, obviamente su volumen será mucho mayor. Porque los lípidos ocupan muchas. Por tanto, su densidad disminuye. Low Density Lipoprotein. Las lipoproteínas de baja densidad tienen una altísima carga o concentración de lípidos. Es decir, de triglicéridos como de colesterol. Esterificado. Y conforme vamos reduciendo la cantidad de lípidos que tienen, vamos aumentando la densidad de estas lipoproteínas. Entramos ya en las High Density Lipoproteins. Las lipoproteínas de alta densidad. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. Yo bajo la música ahora mismo. A, B. E, A. ¿Mejor? Mejor, ¿verdad? E, A, bolita. Ah, perdón. Ahí. De lujo. Ahora, es que yo la escucho igual. La tengo bajita en el ordenador, pero no sabía. Esto, decídmelo antes, cojones. Tenemos que hacer un check de la música antes de empezar la clase. Bueno, dicho esto, ¿vale? Os dejo aquí una pequeña diapo para que quien quiera le dé a stop y se la guarde, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo que acabo de decir. E incluso, añado esta tablita aquí abajo, de la función y el origen de las lipoproteínas plasmáticas en función de su origen y de su función, ¿vale? De la redundancia, ¿vale? Del destino o la función que tienen, ¿vale? Así, los kilomicrones, ya sabemos que salen del intestino y van a los tejidos periféricos, pero dentro va al hígado. Las VLDL salen del hígado y transportan los triglicéridos hacia los tejidos periféricos. Después, ahí están las IDL, que también hace circulación, que están en sangre e hígado y proceden de las VLDL. Pero bueno, son como lipoproteínas intermediarias, por así decirlo. Las LDL, que son las que transportan esos lípidos hacia tejidos. Y las HDL, las que van de vuelta. Las HDL son muy importantes porque a las HDL se les suele llamar, en el argot popular, se les suele llamar colesterol bueno. ¿Por qué se dice colesterol bueno? Porque es el que retira el exceso de colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado para que sea reciclado. ¿Cómo se recicla? Transformándolo en sales biliares. Para que sean excretadas, en parte, y en parte se reutilicen para emulsionar las grasas de lo que hay en el intestino y puedan ser reabsorbidas. ¿Vale? ¡Opa! Aquí os dejo otra, mi diapositiva, porque yo, como ya sabéis que voy hablando muchísimo, todo esto, todo esto, ya lo he ido diciendo. ¿Vale? La absorción a los kilomicrones, las VLDL, ¿vale? Y detalles tontos, como por ejemplo, detalles como que el anillo del esterol, ¿vale? Ese anillo que hemos visto en la molécula del colesterol, ese no puede degradarse. Eso puede degradarse. Por lo tanto, tiene que ser reciclado. Tiene que meterse en otro sitio, tiene que formarse en otras cosas. O se transforma en hormonas, se transforma en sales filiares, o se transforma en vitamina D. Pero, como no podemos metabolizarlo, no podemos quemarlo como si fuese un ácido graso, o quemarlo como si fuese una molécula de glucosa, pues se va a reciclar. Y ese colesterol, obviamente, se va a sintetizar, el endógeno me refiero, no el que venga de fuera, el colesterol se sintetiza en el hígado, ¿de acuerdo? Que es el principal órgano cetogénico. Es que todo al final tiene cierta lógica. Todo tiene cierta lógica. Como ya vimos en el tema de los ácidos grasos, en cuanto a la cetosis, el hígado es el principal órgano cetogénico. O no es decir, el único, ¿vale? Porque es el que tiene capacidad de exportar cuerpos cetónicos. No es raro pensar que si los cuerpos cetónicos sirven de precursores para el colesterol, obviamente el colesterol se va a sintetizar en el hígado. Porque es donde se sintetizan los cuerpos cetónicos, ¿vale? Ahí vamos. ¿Por qué decimos... ¿Por qué hablamos de colesterol libre y colesterol esterificado? Veréis. Esta es nuestra molécula de colesterol, ¿vale? Esta es de aquí. Este es nuestro colesterol libre. Este anillo de esterol, que es un éster de colina, que es un ácido graso, pero se llama colesterol, porque esto es un éster y esto es una colina, ¿vale? Este no se puede metabolizar. Esto es súper estable. Esto es muy rígido. Muy rígido. Lo mismo te salta anuncio. Bueno, no pasa nada. Después te lo ves y no cuando lo subas. Esperamos, que ahora sigo. Estos anillos de aquí, de ciclo pintano, es muy rígido y no se puede metabolizar. Por lo tanto, esto es lo que se recicla. El resto sí se puede quitar. Se puede transformar en otras cosas. Entonces, nuestro colesterol está formado por esos cuatro carboxilos condensados o fundidos, que es lo que llamamos, pues esa palabrota tan fea que se llama ciclo pentano-peridrofenantreno. Pero eso es irrelevante para vosotros. Eso es irrelevante para vosotros. Y lo he puesto aquí básicamente porque sepáis un poco la estructura. Pero no me interesa que os aprendáis esto de memoria. Si lo queréis como trabalenguas, os lo dejo. Está formado por un núcleo de anillos carbonatados. Estos de aquí. Estos cuatro anillos. Y una cadena alifática larga. Alifática porque nada más que tiene carbonos e hidrógenos. Fin. De ahí deriva todo. Bueno, voy a quitarme yo un poquito aquí. Para que podáis ver bien. ¿Qué diferencia hay entre el colesterol libre y el colesterol esterificado? Veréis. El colesterol libre tiene esta forma de aquí. Pues tiene su anillo de esterol, ¿vale? Estérico. Su cadena alifática. Y aquí en este carbono 3, ¿vale? Tiene un OH. Esto le da cierto nivel de hidrofilia. Le permite interactuar con el agua. Pero, pero, si yo esto lo esterifico, es decir, le meto otra cadena alifática aquí, un ácido graso, por ejemplo. Un ester. Lo esterifico. Lo que tengo es dos polos hidrófobos. Y esto no puede interactuar con el agua. Es un colesterol esterificado. Entonces, el colesterol libre, ¿vale? En cuanto a la ratio que encontramos en plasma, el libre supone como el 30%. Pero la inmensa mayoría es colesterol esterificado, que es el que se está movilizando dentro de esas lipoproteínas. Dentro de los kilomicrones. Dentro de las LDL. Dentro de, un poquito también, dentro de las HDL. ¿Ah? Y la enzima encargada de transformar el colesterol libre al esterificado la vamos a llamar ACAT. ¿Vale? ACAT. ACIL-COA-COLESTEROL-ACIL-TRANSFERASA. ¿Qué significa esto? Que coge un ACIL-COA-COLESTEROL, que es esto de aquí. Este es nuestro ACIL-COA-COLESTEROL-ACIL-TRANSFERASA. Está diciendo que le estoy transfiriendo un ácido graso a un colesterol que ya tiene otro ácido graso. Fin. Bueno, pues la mayoría del colesterol, como decía aquí, ¿no? Que está en las membranas se encuentra en forma de colesterol libre. Y eso es fundamental. ¿Por qué es el que está inserto en esas membranas? El colesterol libre al esterificado no se puede insertar en las membranas porque no tiene esa bipolaridad, no tiene un polo hidrófilo y un polo hidrófobo. Por lo tanto, es más problemático porque acaba insertándose donde no tiene que estar, en entornos más hidrófobos. Bueno, vamos a compilar un poquito. ¿Vale? Vamos a compilar un poquito. Imaginad que somos un hepatocito. Somos una célula hepática. Aquí tenemos nuestra membrana. Y nosotros tenemos una serie de receptores para las LDLs. LDLs que están circulando en el plasma. Que el mismo hígado también ha lanzado. Pero muchas de ellas siguen dando vueltas. Entonces vuelven al hígado. Se montan de nuevo. Oye, ¿qué hace falta hacer tal cosa? O sea, pum, lo hacen, ¿sabes? Que vuelven a entrar. Está recirculando. Entonces, esas LDLs se unen a su receptor. Mediante esa proteína, la APOB100, que es la que hemos visto en los kilomicrones. Esa proteína que le da identidad a la lipoproteína. Entonces, ingresan mediante endocitosis. Son endocitadas. Se fusionan con un lisosoma. Y se libera el colesterol libre. Se libera el colesterol libre. Entonces, ese colesterol, ingresado ya en el hepatocito, puede tener diferentes destinos. ¿Qué va a hacer? Se puede almacenar en forma de ésteres de colesterol. En forma de gotas lipídicas. Junto con triglicéridos y tal. Y conforme esas gotas lipídicas, ¿no? Sabéis que es una de las problemáticas que tienen las festaciones hepáticas en la acumulación de grasa. Y este almacén de colesterol esterificado se va a utilizar para la síntesis de ácidos biliares. No se va a necesitar. Se va sacando poquito a poco y se va a sacarlo allí. ¿Qué pasa? Que a veces, a veces, esto ingresa demasiado. Hay demasiado colesterol. Esto se hace demasiado grande y no da tiempo a sacarlo en forma de ácidos biliares. Por eso, acaba acumulándose en exceso. Acaba provocando hepatomegalia y hígado graso. En situaciones, por ejemplo, de alcoholismo. O situaciones de hipercolesterolemia. ¿Vale? En tema de las dilipenias. También otras mutaciones de estas rutas metabólicas. Otra vía para que este colesterol se sintetice, como ya sabéis, es que nosotros como hepatocitos tenemos la capacidad de sintetizar colesterol de nuevo. ¿A través de qué? De la acumulación de acetil-CoA. Imaginad un caso en el que nos encontremos en hipoglucemia. Si nosotros nos encontramos en hipoglucemia, ¿nuestro hígado qué va a hacer? Exportar todo su glucógeno. Porque tenemos esa glucosa 6-fosfatasa. Y podemos exportar nuestro glucógeno a la sangre. Pero llega un momento en el que nos quedamos sin glucógeno. ¿Qué hace entonces el hígado? Betaoxidación. Empieza a betaoxidar y empieza a acumular acetil-CoA. Y además empieza a hacer gluconeogénesis. A través de precursores como, por ejemplo, el oxalacetato del ciclo de Krebs. Empieza a sacar oxalacetato del ciclo de Krebs. Y nuestro ciclo de Krebs se va a por tabaco. Se nos queda bloqueado. Cuando me he quedado sin ose al acetato, porque lo transformo en glucosa para exportarlo, y encima se me sigue acumulando el acetil-CoA, ¿dónde meto yo el acetil-CoA? Si no lo puedo meter en Krebs. No puedo meterlo en Krebs. Pues lo que hace nosotros como hepatocitos lo que hacemos es convertir ese acetil-CoA en cuerpos cetónicos. Que es lo que vimos en el tema anterior. En cuerpos cetónicos. Y empezamos a exportarlo. A enviarlo a la sangre. En parte se va a perder por los pulmones en forma de acetona, que es lo que da el olor en los diabéticos que están en cetosis. En parte van a llegar también al músculo. Van a llegar a muchísimas partes del cuerpo que sí pueden transformar esos cuerpos cetónicos de nuevo en acetil-CoA y hacer Krebs. Pero como nosotros estamos haciendo tantísimo acetil-CoA, no da tiempo. Y lo que hace el hígado es transformar ese exceso de acetil-CoA en colesterol. En colesterol. O sea, el sostenimiento en el tiempo, de manera prolongada, de la hipoglucemia, o sea, de la cetosis, provoca un aumento de la síntesis de colesterol. ¿Sabes? Y un acúmulo en forma de esterés de colesterol en los hepatocitos. ¿Y qué hace? Empieza a bloquear otras vías de síntesis de receptores. Por ejemplo, de LDL, de la HMG-CoA, que veremos ahora lo que es. Y también actúa en la ACAT, que es la que esterifica el colesterol. Entonces, es una movida. Bueno, todas las células, todas, tienen una capacidad de fabricar colesterol en cierto modo, en cierto modo, pero principalmente se da en el hígado. ¿Vale? Eso es innegable. Y toda la síntesis, ojo, toda la síntesis de colesterol ocurre en el citoplasma. Por una sencilla razón. Porque el glucógeno está en el plasma. Y porque ahí es donde se me va a acumular a mí el acetil-CoA. De un modo u otro se va a salir de la mitocondria y se va a sintetizar en el citoplasma para que pueda ser exportado. ¿De acuerdo? ¿Dónde me pongo yo ahora? Para que no os moleste. Ponerme aquí. Vale. Etapas. Etapas. Para la síntesis del colesterol a partir de ese acúmulo de acetil-CoA en situaciones de cetosis, tenemos que partir de acetil-CoA, de una acumulación de acetil-CoA. Cuando tenemos demasiado, se empiezan a condensar moléculas de acetil-CoA, concretamente tres. Se acumulan, o sea, se condensan y forman un compuesto muy importante que se llama H-M-G-CoA o hidroximetilglutaril-CoA. Pero para nosotros se llama H-M-G-CoA. ¿De acuerdo? El H-M-G, recordad, surge de fusionar tres moléculas de acetil-CoA. ¿Por qué están por ahí dando vuelta? ¿Qué no me interesa? ¿Tienes acetil-CoA por ahí dando vuelta dentro del hepatocito? Después nada, pues los juntos, todos, y hago el H-M-G. Y ese H-M-G, H-M-G es el precursor de los metabolitos previos al colesterol. ¿De acuerdo? El miobalonato, el escuareno y el colesterol. Pero bueno, esto es irrelevante para vosotros en este sentido. Lo que nos interesa saber es que el H-M-G-CoA es el sustrato de una enzima que es la H-M-G-CoA reductasa y esa es la diana de muchos fármacos que se usan para la hipercolesterolemia. ¿Os suena en la simbastatina? Seguro que sí, ¿no? Pues la simbastatina es una estatina que bloquea a la H-M-G-CoA reductasa. ¿De acuerdo? Esta enzima de aquí transforma el H-M-G en el siguiente percurso que es el meobalonato. Pues aquí es donde atacan los fármacos anti-colesterol. En la ruta de síntesis del propio colesterol. Entonces un abordaje doble, como es un abordaje nutricional y a la vez farmacológico, si favorece la reducción del colesterol. ¿Vale? Así, rapidito. Este otro diagrama es exactamente lo mismo, lo que pasa es que añade un tema extra, un tema extra, que es que el colesterol después en el hígado tiene dos vías, dos fines. Uno, que es la síntesis de sales filiares a través de esos estereos de colesterol que ya sabéis que se acumulan dentro del hepatocito. Y otro es enviarlo a las glándulas endocrinas para la síntesis de hormonas esteroideas. Que ahora veremos. ¿Cómo se regula la biosíntesis? Pues hay formas diferentes, ¿no? Normalmente, lo que se suele recomendar para la regulación del colesterol, mantener unos rangos normales, es que como hay una cosa que no podemos evitar, que es la propia síntesis per se, la síntesis endógena, el abordaje, por otro lado, debe ser nutricional. O sea, tenemos que regular la ingesta dietética y la síntesis del mismo colesterol. Se mantiene la maestasis, pues, mediante un mecanismo que nos permite coordinar el propio colesterol que va entrando, que si se acumula demasiado en el hígado, va a bloquear la vía de la HMG-CoA, que es la vía de síntesis del propio colesterol. O sea, lo de siempre, el producto se me acumula, bloqueo la ruta. Demasiado colesterol bloquea la vía de la HMG-CoA. ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo? Esto ya lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Vale, perfecto. Y el que sea, porque le pare la diapositiva. Otra vez, yo en medio, acá. Bueno, este otro diagrama, este otro diagrama, os lo he dejado porque también es muy sencillito, es muy simple y también ayuda muchísimo a compilar un poco lo que hemos visto antes, ¿no? A nivel de regulación interna del propio colesterol, el colesterol se acaba regulando a sí mismo, a no ser que haya una dislipemia de origen genético o de origen habitudinal, a nivel de nutricional, ¿no? La disponibilidad de ese colesterol se mantiene mediante dos mecanismos. La primera es una regulación, la regulación de los niveles de la HMG, de la reductasa de HMG. O sea, el propio colesterol este, el producto final de mi ruta, bloquea a mi HMG-CoA reductasa, ¿vale? Y a la vez también bloquea otras enzimas que actúan sobre la propia señalización interna de la aderción. Pero bueno, lo que nos interesa es la ruta de síntesis. Y ahí, casualmente, pues también son dos dianas de las propias estatinas. La alta concentración de colesterol en plasma, obviamente, inhibe la síntesis de la reductasa de HMG. Y la baja concentración estimula la síntesis, ya está. Poco colesterol, estimulamos la síntesis de la reductasa. Mucho colesterol, lo bloqueamos. Fin de la historia. Hay otra vía, ¿vale? No solamente, esta es la vía interna, ¿no? Esta vez hemos visto la vía de control, producto, sustrato. Pero hay otra manera de regularlo, que es a través de hormonas. Y ahí encontramos cuatro hormonas diferentes que nos pueden ayudar a regular el colesterol, a modular su expresión. La primera es la insulina. La insulina estimula la síntesis de colesterol activando el HMG-CoA reductasa. Que esa es la que cataliza, ese paso limitante. Se observa, especialmente, después de comidas, por ejemplo, muy ricas en carbohidratos, en grasas, cuando los niveles de insulina son muy altos, se ve que hay un aumento en la actividad del HMG-CoA reductasa. Y va además de la mano de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas también aumentan la síntesis, pero también estimulan la eliminación, porque promueven la conversión en ácidos biliares. Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Pero sí, la insulina y la hormona tiroidea estimulan eso. Por otro lado, el glucagón tiene un efecto contrario al de la insulina, reduciendo la actividad de la HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, lo disminuye. ¿Qué historia le veo yo ahí? En cierto sentido, vamos a buscarle el sentido. Si yo estoy en hiperglucemia, en mi sangre hay un pico de insulina. Y todos sabéis que la insulina es una hormona anabólica. Anabólica, porque está metiendo dentro de la célula un montón de precursores. Se lo va a empezar a quemar. A ver, dice, ¿por eso los pacientes con hipotiroidismo tienden a tener más grasa? Pues en parte sí. Y en parte porque la hormona tiroidea estimula el metabolismo. La baja síntesis de hormonas tiroideas hace que el metabolismo sea mucho más lento. Y el anabolismo sea mucho más lento. Entonces, es una pelota que se va haciendo cada vez más grande. Y sí, exacto. Porque las hormonas tiroideas, lo bueno que tienen es que sí, sintetiza el colesterol, pero además aceleran el metabolismo. Aceleran la vía glucolítica, la vía de lipólisis. Y así, favorece esa movilización del metabolismo y se hace mucho más rápido. Pero otro lado, eso, el glucagón. Ah, perdón, estaba reflexionando. Ahí aumenta la glucosa. Me aumenta la insulina. Y esta insulina intenta... O sea, lo que hace es meter esa glucosa dentro de nuestras células. Que empiezan a hacer glucólisis hasta cierto punto. Se cargan hasta arriba de ATP. Y se bloquea glucólisis. Y empezamos a construir glucógeno. Empezamos a construir glucógeno. Pero claro, ¿qué hacía también nuestra insulina? Estimulaba la mitosis. La insulina estimula el crecimiento celular. Y hace que se dividan. Entonces, para yo dividir, tengo que duplicar mi material. Por lo tanto, la insulina es anabólica. La insulina estimula. Que, si te dijimos, nuevas membranas. Que ese colesterol nuevo, libre, se inserte en esas membranas. De ahí viene la lógica de que la insulina promueva la... O sea, promueve la síntesis de colesterol. Porque me va a hacer falta después para hacer mis nuevas membranas. ¿Vale? Y el glucagón, pues, todo lo contrario. El glucagón es señal de alerta. Hay hipoglucemia y hay que movilizar ácidos grasos y lípidos. Los glucocorticoides son algo controversiales. Son algo controversiales. Porque sí que es cierto que en este diagrama los glucocorticoides disminuyen la actividad de la HMG-CoA reductasa. Pero sí que es cierto que depende de las circunstancias del paciente, depende un poco del contexto metabólico, sí que puede provocar un aumento, una retroalimentación positiva, una retroalimentación positiva de la HMG-CoA reductasa. Porque pensad que ese cortisol, como veremos ahora, esas glucocorticoides vienen del colesterol. Vienen del colesterol. Si yo sintetizo muchísimo cortisol, si estoy mucho cortisol, mi cantidad de colesterol dentro de las glándulas suprarrenales va a disminuir. Por lo tanto, va a haber un estímulo para la síntesis del colesterol. La HMG-CoA se va a activar. Entonces, por eso digo que es un juego bastante controvertido. Bueno, en resumen, ¿vale? Este diagramita, me voy a quitar un momento, por si alguien quiere parar la diapo, ¿vale? A ver si lo tenéis. Este diagramita me parecía súper bonito, muy elegante, muy elegante. Y combina todo el movimiento que hay de colesterol desde la vía exógena, del ciclo exógeno, y con el ciclo endógeno, ¿vale? Aquí viene todo. La formación de esas micelas, la formación de las lipoproteínas en los enterocitos del intestino, como el envío a través del ducto torácico, a través de la circulación enterohepática, hacia los hepatocitos, ¿eh? Esos mil kilomicrones que van entrando, que se combinan incluso con las HDL para ir hacia los hepatocitos y poder movilizar esta, lo diré, mover estos lípidos, ¿vale? Y almacenarlos en el hígado o incluso almacenarlos en los adipocitos, en función de la señal que venga. Por otro lado, después, la movilización endógena desde los hepatocitos que liberan esas VLDL, bien cargadas de colesterol, bien cargadas de triglicéridos, que viajan hacia adipocitos, que viajan hacia los órganos periféricos, o sea, los tejidos periféricos, ¿eh? Cómo se van almacenando ahí y cómo vuelven de nuevo a ese hepatocito en forma de HDL para ser transformados en lipoproteínas. Perdón, lipoproteínas, lo diré, en sales biliares, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, un momento de pausa porque veo que había hecho algunas preguntas. Dice, ¿eh? Pero entendemos cómo grasa la que lleva a tener un peso más elevado o también entraría la grasa visceral. Sí, entraría, porque el acúmulo de grasa se hace tanto a sus cutáneos como visceral. Como visceral. Especialmente en el pericardio, que es el más complicado. Personas con obesidad, una obesidad severa, ¿vale? Presenta una mayor tasa de acumulación de grasa, de tejido de hiposo, perdón, en el pericardio. Y está directa, directa, directísimamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, de infarto de miocardio, básicamente. Porque además, ese tigio de hiposo es endocrino. Emite hormonas, ¿de acuerdo? Emite hormonas. Dice, en el hospital la gente que tiene corticoides, les tenemos que controlar las glucemias porque se alteran bastante claro. Efectivamente, tú bien sabes que los glucocorticoides movilizan reservas del glucógeno. Tú bien lo sabes, lo hemos visto en el metabolismo endógeno de los carbohidratos. Dice, claro, es que influye en el metabolismo, dice Elian. De hecho, hay veces que los glucocorticoides se dan en dosis bajas para aumentar el apetito en ciertos pacientes. Yeah. O sea, cierto, si es que soy los mejores estudiantes que he tenido en mi vida. ¡Qué maravilla de estudiantes! Me voy a poner aquí. ¡Bop! Saltito. Bueno, ¿cómo excretamos este colesterol? Nos habíamos quedado en lo que nos quedaba. O sea, nos habíamos quedado en lo que nos quedaba. Fíjate tú, tengo yo una aventurera en la cabeza. La excreción del colesterol, ya lo hemos sintetizado, nos queda excretarlo o transformarlo en hormonas. Bueno, como ya sabéis, el núcleo esteroideo no se puede metabolizar. No podemos quemarlo hasta CO2 y agua. Entonces, ¿cómo eliminamos parte de ese colesterol? En forma, ¿vale? Se transforma por la bilis como colesterol libre, como ácidos y sales biliares. Estas se conjugan con el agua y están como emulgentes. Ayudan a emulsionar las grasas en el intestino delgado y favorece que se reabsorban. Y se reabsorben, o sea, que se absorban, perdón, por los enterocitos y se reabsorban parte de esas sales y ácidos biliares. ¿De acuerdo? De hecho, esas sales y ácidos biliares llevan fosfolípidos, llevan productos de creación como la bilirrubina, ¿sabes? Que después se puede transformar en urobilinógenos y tal. Por eso en los pacientes que veíamos con hemólisis, veíamos tantísimas veces la hiperbilirrubinemia y veíamos también urobilinógenos y se observaba en morina y en heces. También se observaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos ácidos y sales se sintetizan a partir del colesterol y se almacenan en la vesícula biliar, que tiene un ducto, un colículo, ¿vale? Que lo libera a la altura del ilión, ¿vale? Hostia, freaky teacher, muchísimas gracias por ese prime. Grande. Y esto, pues ya sabéis, esto es como detergente. Se reabsorben en el ilión mediante transporte activo. A la altura del ilión, gran parte, un 35% de hecho, se reabsorbe y se recicla de nuevo. O sea, somos una máquina súper efectiva a la hora de reciclar nuestros propios productos, ¿vale? Y otra parte, obviamente, se pierde al día en las heces, ¿vale? En forma de esteroles fecales. Bueno, estas sales, estas sales, voy a ponerme aquí, me pongo, venga. ¿Cómo se sintetizan estas sales? Vos estaréis preguntando. Yo te voy a hablar de sales y ácidos biliares, así, para arriba, para abajo, ¿vale? Los ácidos se conjugan con otros elementos y dan sales, ¿de acuerdo? En función de un poco cómo se van conjugando. Primero, podemos separar dos tipos de ácidos biliares. Los primarios y los secundarios. Los primarios los hacemos nosotros. Y se hacen en el hígado. Van a la vesícula biliar y se liberan al intestino. Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido glucocólico, el taurocólico, el tauroqueno desoxicólico. Tenemos varios. De hecho, ahora os comento una cosa, ¿vale? Y los ácidos biliares secundarios surgen ya dentro del intestino, ¿vale? En el espacio del intestino. ¿Y sabéis qué lo hacen? No nosotros, lo hacen las bacterias que tenemos dentro del intestino. Que metabolizan esos ácidos biliares y los pasan de primarios a secundarios. El desoxicólico y el litocólico. ¿Habéis bebido alguna vez alguna bebida energética? Imagino, un Red Bull o, yo qué sé, un Monster o algo así, ¿vale? Si le das la vuelta, si le das la vuelta, veréis que tiene un compuesto que es la taurina, ¿vale? Que es la taurina. Bueno, pues la taurina, si es consumida en exceso y a la vez en combinación con el alcohol, se ha visto que se acerra muchísimo, esta taurina tiene que metabolizarse por algún lado. Tiene que salir por algún lado. Y se va a conjugar en el hígado. Se va a detoxificar en el hígado. ¿Y cómo se detoxifican ese tipo de cosas? Conjugándolo con colesterol y formando, por ejemplo, ácido taurocólico. Taurocólico. Que se puede acabar acumulando en el colículo de la vesícula biliar y formando cólicos biliares. ¿Vale? Por eso no es recomendable el consumo de bebidas energéticas con alcohol, obviamente, por la obviedad tan grande como que es una incongruencia para tu organismo darle un depresor y un estimulante a la vez. Sino aparte porque tiene otras afectaciones como puede ser afectar muchísimo más al hígado. Formando esos cólicos. Me preguntaba Ana Rodas que si puedo repetir los primarios. No, los primarios simplemente que vamos conjugando en función de diferentes sustancias. Se conjuga ese colesterol con la taurocolina, se hace el tauroquenodesosicólico. Verá que la síntesis de esos primarios se da en el propio hepatocito. ¿De acuerdo? Vamos a entrar más. Bueno, vamos. Que antes de la propia secreción, ¿vale? Se van conjugando mediante enlaces amida, grupos carboxílicos, con la glicina, con taurina, ¿sabes? Curiosamente, glicina y taurina que son sustancias que están muy presentes en las bebidas energéticas. Y de suplementación de gimnasio. ¿Vale? Sal tiene algo que ver con lo de la oxidación de lípidos. Claro, como vimos en el tema del metabolismo de los ácidos grasos. La carnitina se utiliza para hacer ingresar a los ácidos grasos dentro de la mitocondria y poder proceder a la betaoxidación. ¿Qué más? Vemos por aquí. Hormonas esteroideas. Hemos visto que se pueden sintetizar, obviamente, sales biliares, vitaminas D. Pero ahí nos quedaba la tercera pata, las hormonas esteroideas. Veréis, el colesterol es precursor de toda una gama de hormonas esteroideas cuyo principal superpoder es que pueden atravesar membranas. Es decir, como el colesterol puede atravesar membranas, la hormona resultante también lo puede hacer. Y su acción no va a ser a través de un receptor de superficie, un receptor de membrana. Como puede ser, por ejemplo, una cetilcolina de un neurotransmisor. O una insulina que actúa sobre su propio receptor. No, no, no. Su receptor está en el núcleo. Entonces, son hormonas que tienen capacidad de modular la expresión de ciertos genes. Lo cual es muy heavy. Veréis, el colesterol se va a transformar en prenenolona. Que es el principal precursor para la progesterona. Que imagino que os sonará de algo. Os sonará la progesterona. Quien haya visto mi último TikTok, mi último reel, le sonará la progesterona. O si hay chicas aquí presentes que tomen la pastilla anticoceptiva, sabrán perfectamente que lleva progesterona. Un progestaje, no más bien. Bueno, pues esta progesterona tiene tres vías. Tres vías. Por un lado, por un lado, la progesterona se puede transformar en glucocorticoides. Como el cortisol. El cortisol, ya sabéis lo que hace. Es decir, movilizar proteínas, metabolismo de proteínas, glúcido, modula, suprime la respuesta inmunitaria, modula en cierto modo la inflamación, pero a largo plazo la induce. En fin, es hormona de estrés. Por otro lado, la progesterona también sirve de precursora para la corticosterona, que es un mineralocorticoides, y la aldosterona, que es otro mineralocorticoides. La aldosterona actúa. ¿Os acordáis de cuando vimos la nefrona? Y había una hormona fundamental que era la hormona antidiurética. La hormona antidiurética que se libera en situaciones de hipovolemia sanguínea. Lo que hace es evitar la diuresis. Lo que estimulaba en el asa distal era la expresión de acuoporinas que absorbían agua de esa orina y la concentraban para rehidratarnos, no perder tanta agua. Bueno, pues la aldosterona actúa de una forma similar, pero en lugar con el agua, lo hace con los iones, como el sodio, el cloro y el carbonato. Entonces son lo mismo que la vasopresina nos permite reabsorber ese agua, la aldosterona nos permite regular la natremia. O sea, la natriuresis, la pérdida de sodio a partir de la orina. O sea, alteraciones en la síntesis de estas hormonas pueden acabar provocando un anion gap, ¿vale? O sea, un gap, un escalón entre ácidos y bases dentro de nuestra sangre. Vosotros que habéis dado también el seminario de ácido-base, imagino, en Clínica 1, lo sabéis de sobra. Puede provocar una acidosis o una basificación del pH del plasma. La falta de este tipo de hormonas. Y la tercera vía que puede coger la progesterona es la síntesis de la testosterona. Es precursor a la progesterona. Es precursor de la testosterona. Y esta, a su vez, del estradiol, que es la otra hormona sexual por antonomasia femenina. Pues son hormonas sexuales que influyen en la aparición de los caracteres sexuales primarios. El desarrollo de caracteres sexuales secundarios. En configuraciones a nivel embrionario de toda la anatomía, ¿vale? Pues como veis, el abanico de hormonas es súper grande y todas parten del colesterol. Todas parten de ahí. Entonces, cualquier alteración en una de estas vías puede provocar un descalabre absoluto en el sistema. Un descalabre absoluto. Y si os fijáis, lo que os dije, el anillo estérico se conserva en todo el ciclo. El anillo estérico no se consume. Es exactamente el mismo. Simplemente le hemos quitado unos cercillos y le hemos puesto otro. Le hemos añadido las fantasías diferentes. Las diferentes fantasías y damos hormonas distintas. Entonces, hay una enfermedad que me gustaría ver, hay un caso clínico de hecho, os lo explico aquí y después ya vosotros lo veis en el caso clínico. ¿Qué es la deficiencia de una enzima concreta que está metida en esta ruta de síntesis de hormonas sexuales, de hormonas esteroideas? ¿Qué es la 21-hidroxilasa? ¿La 21-hidroxilasa qué hace? Trasfona, por ejemplo, la progesterona... ¿Dónde estaba? La progesterona en corticoesterona. ¿Vale? Aquí. Yo os lo he puesto los dos para que sepáis de dónde venimos. Venimos de aquí. Está involucrada en esta ruta, en la de los mineralocorticoides, los mineralocorticoides, y a la vez en la vía de los glucocorticoides. Está involucrada de las dos. Entonces, imagina, si a mí me falta esta enzima, voy a tener afectado la movilización. Voy a tener una hipocortisolemia. Voy a tener muy jodida la movilización de grasa, de movilización de recursos en frente a una hipoglucemia, a una deficiencia de nutrientes. Aunque esté, por ejemplo, el glucagón, la adrenalina y tal, pero voy a tener muy complicado. Si no hay cortisol, no hay cortisol, voy a tener afectados también los ciclos de sueño. Voy a tener muchísimo sueño. Me va a costar muchísimo. Entonces, son personas con un bajo nivel de energía, mucha apatía. De ahí viene el acto cortina, la hidrocortisona, efectivamente. Son fármacos que tienen muchísimas funciones. Y entre ellas, por ejemplo, es la terapia de reemplazo hormonal. A ciertos puntos. Y por otro lado, si a mí me faltan los mineralocorticoides, es que la he cagado. Porque es que no voy a poder recuperar el sodio de mi orina. Es que no puedo recuperar el cloro de mi orina. No puedo recuperar el ión carbonato si lo estoy perdiendo. Imaginad, en ese caso, la pérdida absoluta de iones. ¿Cómo puede afectar? A la neurotransmisión, a la sinapsis. Puede afectar al mantenimiento del potencial de membrana en las células, incluso musculares. Puede afectar muchísimo. Entonces, estoy muy jodido. Muy jodido. ¿Vale? Entonces, en el caso clínico que tenéis en los enlaces, ¿vale? De la CIAPO. Vais a tener un caso de eso, de eficiencia de 21 hidrosilas. Y vais a ver cómo el cuadro tiene todo el sentido del mundo. Además que este tipo de afectaciones siempre cursan postnatal, ¿sabes? Por postnacimiento. Pero, obviamente, no para que te desenchufan del cordón umbilical. Otra patología interesante, de las que vemos aquí involucradas en las hormonas esteroideas, es el síndrome de Cushing, que también tenéis un caso clínico en los apuntes, ¿vale? El síndrome de Cushing se caracteriza principalmente por un exceso en la liberación de cortisol. Pero un exceso excesísimo. Provocado normalmente por una tumoración en la hipófisis. La hipófisis, ¿vale? Está estimulada por una enzima que se llama córtico relina, que viene del hipotálamo, ¿vale? Que va sensando la sangre, sensando los niveles que hay de glucosa, niveles que hay de insulina, niveles que hay de iones, y va lanzando hormonas iniciativas, relinas, ¿vale? Buenas iniciarias, que van a órganos endocrinos que ya liberan y actúan sobre los órganos dianas, ¿vale? Entonces, esa córtico relina o CRH, que la veis aquí, que viene del hipotálamo, estimula la hipófisis. Y esa hipófisis libera la hormona adrenocórtico tropa. Adreno, porque actúa sobre las glándulas adrenales o suprarrenales. Córtico, porque estimula el cortisol. Y tropa, porque tropa es el sufijo que indica movimiento. Tropos, tropos. Del griego tropos, que es movimiento, ¿vale? Hormona adrenocórtico tropa, o adrenocórtico tropina, como tú quieras llamarlo. Esa hormona va a llegar a las glándulas suprarrenales y van a liberar el cortisol, ¿vale? Esa es la vía. Pero, pero, una tumoración en la hipófisis, a nivel de la adreno hipófisis, ¿vale? Que es la hormona que, o sea, la parte de la hipófisis que libera a nivel endocrino, a nivel endocrino, pues está la neurohipófisis, que eso es otra historia. Un tumor en la hipófisis puede llevar a un exceso de liberación de hormona adrenocórtico tropa que va a sobreestimular mis glándulas suprarrenales, que se van a poner así de grandes. De hecho, hay un Cushing, creo, en un caso clínico, y se ven las imágenes y se ve cómo están. O sea, la, ¿sabéis? Creo que hay una biopsia, creo que era, no, una biopsia, no, una necrosia. Se ven las glándulas suprarrenales hiperplásticas a tope. Y esas empiezan a liberar cortisol a tope. Y tus niveles de cortisol no bajan, porque están por las nubes todo el rato. Esto a nivel visual, ¿cómo se ve en el paciente? A nivel visual, principalmente por acúmulos concretos, ¿vale? En zonas muy concretas de grasa, como puede ser en el morrillo, ¿vale? En la joroba de búfalo, le suelen decir. Se acumula a nivel estómago, a nivel, vamos a decir, abdominal, coño, no me salía de palabra. A nivel abdominal hasta tal punto que no hay distensión de la propia piel. Y esa distensión de la piel, como el cortisol, además es inmunosupresor y además también tiene una afectación cutánea. Afectando a la propia división celular, ¿vale? Afecta a la división celular. Entonces, lo que hay de vasco crece tan rápido, el tejido graso acumula tan rápido, que la piel no le da tiempo a sintetizarse de nuevo. Y provoca esas estrías verticales con coloración morada, prácticamente muy rojo-morado, tan características. Además de esa proinflamación a largo plazo, provoca vasodilatación en zonas de microcirculación. Que se ve, por ejemplo, en la cara. Aparte, esa inestabilidad y la integridad de la piel puede provocar abrasiones fáciles, con cualquier cosa. A partir de ahí te dejas un cardenal. Aquí lo tienes, las abrasiones y los hematomas. Y por otro lado, como hay muchísimo cortisol, y ya sabéis que el cortisol es movilizador de recursos, de glucógeno, de proteínas, de ácidos grasos, por otro lado. Pues hay acumulación de grasa, sí, pero también te vas comiendo la musculatura, ¿vale? Te vas comiendo la musculatura. Por eso, los brazos y las piernas muy, muy, muy finos, ¿vale? Una movida. Otra historia que creo que muchos de vosotros ya conocéis, es la de los tumores virilizantes. Aquí hablamos de tumoraciones que tienen afectación endocrina, como hemos visto antes, una tumoración en la hipófisis, que puede provocar ese aumento anómalo de cortisol. Pero imaginad que nos vamos a otro órgano endocrino, como puede ser un ovario o una glándula suprarrenal. Aquí están los órganos realmente endocrinos, digamos, los efectores, los que le liberan la hormona final, ¿no? Hoy voy a contar una historia, que es la de Magdalena Ventura. Ahí os he dejado también un enlace, lo tenéis en la presentación. Gracias a la historia de Magdalena Ventura, que es una historia guapísima. Era una señora que vivía en el Abruzzo, en Italia. Entonces, para aquella época, Nápoles era un virreinato español y ahí estaba Fernando van de Rivera, que era un tío que le gustaban mucho las cosas friki, las cosas raras. Y le comentaron que había una señora en el Abruzzo que después de haber tenido dos hijos, empezó a salirle barba, empezó a perder el pelo, empezó a grabársele la voz, empezó básicamente a parecer un hombre. Y que después de ese cambio, esa especie de milagro extraño, tuvo un tercer hijo. Y todo el mundo flipó en la mierda. Todo el mundo diciendo, tía, ¿qué coño ha pasado aquí? Claro, la llamó rápidamente y tenía a José de Rivera como pintor de cámara allí, le decía en el Españoleto, que es prácticamente un heredero de toda la pintura caravallesca. De hecho, muy similar a la pintura a la de Caravaggio. Es más cuela prácticamente. Y le dijo, nos traemos a esta señora, al marido y al bebé y lo vamos a pintar. Y fijaos con qué maestría pinta José de Rivera. Pinta Magdalena dándole el pecho a su bebé con ese rostro que es casi papable, que de cuello para arriba es un señor. Bueno, básicamente con esas manos firmes y grandes, sosteniendo algo tan delicado dándole el pecho a ese momento tan íntimo a su hijo. Y nos mira con rostro casi severo, pero seguro. No así su marido, ¿no? Que nos mira desde el fondo de la estancia como diciendo, hijo mío, me ha tocado a mí, ¿qué le vamos a hacer? Y José de Rivera nos pinta aquí justamente encima de este monolito, nos pinta toda la historia de ella en latín. Y arriba nos ha dejado dos detalles. Una que es un uso de hilo, haciendo ilusión a las labores del hogar. Y el otro es un caracol. Todo el mundo sabe cuál es el seso del caracol, ¿verdad? Hermafrodita. O sea, para ellos era un milagro. De hecho, ahí pone en Magnu Natura Miraculum, es aquí un milagro de naturaleza. Ellos estaban flipando, no sabían ni idea. No sabían nada, no sabían ni puñetera idea de por qué había ocurrido esto. Entonces, a mí me lleva esto a una especie de diagnóstico, un poco leyendo la crónica de la señora, y digo, a ver qué le pasó. Porque ahí hay casos de irsutismo provocado por tumoraciones concretas. En este caso, sabéis que hay en las mujeres dos órganos que sintetizan testosterona. Primero es el ovario, células de Leidy, de hecho. Y el otro es las glándulas suprarrenales. Entonces, ahí viene la idea loca de decir, bueno, ¿qué le pasaba? ¿Por qué de repente empezó a sufrir este irsutismo, este cambio virilizante? Si hubiese sido una tumoración a nivel de ovario, en células de Leidy, normalmente este tipo de tumoraciones se da en mujeres posmenopáusicas. Y además, un tumor ovárico cursa de manera esterilizante. Entonces no hubiese podido tener el tercer hijo. Por razones obvias. Entonces, ¿qué nos queda por descarte? Una tumoración de las glándulas suprarrenales. Que ha elevado de tal manera la testosterona de Magdalena, o elevó de tal manera los niveles de testosterona, que le acabó provocando el esutismo. Normalmente, si lo hubiésemos sabido en esta época, pues bueno, con una extirpación de las glándulas suprarrenales y una terapia de reemplazo hormonal, hubiesen revertido los síntomas. Pero en este caso, pues no se hizo nada. Y ella, de hecho, mantuvo su barba durante el resto de su vida. No se la afeitó en ningún momento. Asumió, de hecho, su nueva identidad. Curioso, ¿verdad? Pues también tenemos un caso clínico sobre tumor, en este caso ovárico, virilizante. Y lo otro que nos quedaba de la vitamina D, la síntesis de vitamina D, lo paso muy por encima porque ya te hemos visto mil millones de veces, mil millones de veces, es que la vitamina D, sabéis, que se sintetiza a través del colesterol, que no es estrictamente una vitamina per se, porque, bueno, sí, es sintetizada en la piel a expensas de esos lujos ultravioletas, que se pasa al intermediario de colesterol y que después pasa por el riñón y pasa por el hígado, ¿no? Y ya se transforma en vitamina D, que nos ayuda a movilizar fosfato y calcio, a la remodelación ósea, y por eso su deficiencia está asociada al raquitismo y a la chomelacia, ¿vale? Déficit de colesterol, no ausencia, o sea, la falta de exposición a la luz solar, en fin, todo ese tipo de situaciones, incluso algunas afectaciones genéticas, pero vamos, principalmente, normalmente suelen ser por falta de luz solar y de una correcta alimentación. Como buen elemento, así que, a través del colesterol, actúa sobre reactores nucleares y se puede detectar, o sea, se puede detectar modulación génica mediante su expresión, ¿no? Voy a dejar ese enlacito que lo tenéis ahí para que lo veáis. Bueno, pasando rápido, 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 porque esto lo habréis visto 10.000 millones de veces, el perfil lipídico, ¿vale? El colesterol total se mide con la suma de LDL, HDL y las VLDL. Un colesterol total, total por debajo de 200, bajo riesgo, ¿ok? Entre 200 y 300, intermedio y por encima de 300, es alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares de arteriosclerosis. Las LDL, o sea, si vemos el perfil parcial de cada una de esas lipoproteínas, las LDL tienen que estar, el óptimo es por debajo de las 100. Las HDL, al menos, como hoy tiene un mínimo, que es el 30 y 35 miligramos, ¿vale? ¿Por qué se dice que es bueno? Pues porque es el que recupera ese colesterol en exceso y lo lleva al hígado. Y aparte ayuda también a las LDL, o sea, se fusiona con las LDL y ayuda a recuperar lo que no esté dando vueltas por la sangre, ¿vale? A ver, ¿qué más tengo por aquí? Después hay una determinación plasmática muy sencillita, que esto, como imagino que ya lo habéis visto en otra, en la clínica, creo. Yo no me voy a poner a enseñar a calcular esto de momento, ¿sabes? No lo veo. Pero vamos a que sepáis que los lipidos totales se calculan sobre el de 400, calculando triglicéridos medidos en sangre con el colesterol total, que ya sabéis cómo se calcula, y que el índice aterogénico, ¿vale? Que digamos que es una escala que nos indica el riesgo de padecer algún tipo de... o sea, de padecer aterosclerosis, ese colesterol total dividido entre la cantidad de HDL. ¿Por qué entre la cantidad de HDL? Pues precisamente porque el HDL es el que determina una correcta recuperación del colesterol y favorece la reabsorción de ese LDL, para que no esté dando vueltas por la sangre. Sus tablitas, ¿vale? De hipercolesterolemia, hipertilicidemia y la combinada, ¿vale? Esto, bueno, son tablas de... Básicamente para interpretación del análisis sanguíneo. Y personalmente, esto se lo puede aprender cualquiera. ¿De acuerdo? Lo que sí que me da a mí, a nivel reflexivo, sí me hace pensar... Porque esto no siempre ha sido así. Este tipo de... Estos niveles no han sido siempre estos. O sea, no es lo mismo tener colesterol en los años 50 que tener colesterol en el 2024. Un colesterol de 2,50 o 2,80 en los años 50 se consideraba hasta saludable. De hecho. No sé si es como decir... Hay bajo riesgo. Pero conforme ha ido aumentando la investigación y como se ha ido... Como se ha prolongado... Se ha prolongado el nivel de vida. O sea, la esperanza de vida. Al vivir en más suelen aparecer otras enfermedades. Por estadística, básicamente. Porque somos más. Entonces se ha ido asociando niveles más bajos de colesterol a la aparición de la misma patología. Por lo tanto, el umbral ha ido bajando. Ha ido bajando. Pero es básicamente por recolección de datos. Si yo antes nada más que tenía datos de un tío o de tía que tenían infarto de miocardio con un colesterol del 300 y digo, vale, pues límite a entrar en 300. Porque no me están entrando infartos con 2,80 o de los que a mí entran son residuales. Porque a lo mejor se morían de otra cosa antes. ¿Vale? Pero conforme aumentamos la esperanza de vida me van apareciendo infartos con 2,80 infartos con 2,50 infartos con incluso con una confluencia de astros me puede parecer que incluso con un 2,20. ¿Vale? Por eso. Pero... Es que a lo mejor vais a escuchar por ahí o habréis escuchado alguna teoría conspiranoica que dice no, el umbral del colesterol va bajando porque así las farmacéuticas ganan mucho más dinero porque tienen mayor cantidad de pacientes a los que venderle sin bastatina. Que lo he escuchado, ¿sabes? Digo, ahora tú te puedes sacar una conspiración de donde tú quieras pero es que funciona así. Es que la evidencia científica es esta, ¿no? Entonces hay mucho conspiranoico por ahí suelto. ¿Vale? Bueno última creo que esta es la última patología creo creo que es la última que me queda que es la hipercolesterolemia La hipercolesterolemia familiar familiar que es la que yo me vengo a referir porque tenéis un caso clínico de ella es sencillito ¿Vale? Es muy sencillo. Veréis el circuito normal del colesterol ya sabéis cómo es desde el circuito exógeno pasa al endógeno circulación entero hepática el hígado transmite a los a los a los tejidos periféricos y vuelve ¿Vale? Cuando hay un colesterol cuando el colesterol en la dieta está elevado ¿Vale? Yo me puedo provocar una hipercolesterolemia si quiero me la puedo provocar ¿Cómo? Comiendo muchísima más grasa tengo hábitos menos saludables siendo más sedentarios no quemando lo que como y al final me acabo provocando una hipercolesterolemia ¿Vale? Sí Pues esa es esa es una forma una forma artificial de provocar una una hipercolesterolemia pero esa es obvia ¿De acuerdo? Pero hay otra que es adquirida que no tiene una relación directa con el con la ingesta de colesterol sino que el problema es que la síntesis del receptor de la LDL que está en los hepatocitos es defectuoso el LDL no puede ser recuperado no puede ingresar dentro del del hígado no puede porque no hay receptor por lo tanto se pega más tiempo se queda más tiempo dando vueltas en la circulación en la sangre porque no puede ingresar ¿de acuerdo? por mucho HDL que tenga y tal por muy poquito que coma muy poquito lípidos que coma al final se van a quedar entonces claro el abordaje tiene que ser otro la verdad tiene que ser nutricional la verdad tiene que ser de intervenciones a nivel deportivo o incluso farmacológico ¿vale? en vez de por fármacos lipasas o fármacos que ayuden a eliminar ese colesterol de la sangre o al menos por ejemplo con estatinas que me ayuden a bajar mi propia síntesis en dos en la de colesterol porque como no puede entrar este colesterol lo puede entrar dentro del hepatocito el hepatocito no tiene colesterol pues está soltando para sus sales biliares al no poder ingresar la HMG-CoA reductasa no está bloqueada por lo tanto la ruta de síntesis de colesterol sigue sigue haciendo colesterol endógeno pero en la sangre hay más todavía por lo tanto es una movida es una movida ¿entendéis, no? pues ya está claro y a mí se aumenta a mí me aumenta ese colesterol en la sangre porque no puedo acumularlo el riesgo de que este este colesterol esterificado se acumule en la íntima de las paredes de mi de mi motelio es muy alta esta probabilidad es muy alta de hecho ya sabéis cómo se produce una una placa de ateroma en primera instancia ese colesterol esterificado puede atravesar esa de las sedas endoteliales pero no no puede atravesar no lo atravesa así porque sí porque normalmente este tipo de cuestiones este tipo de de acúmulos van ligados a factores de riesgo como puede ser el tabaquismo la hipertensión el consumo de alcohol de drogas estimulantes en fin todos esos factores sumados lo que te van dando es cada vez más papeletas a que esto ocurra porque van deteriorando la integridad de ese endotelio y en cuanto se van abriendo pequeñas ventanas si hay un exceso de colesterol en esa sangre se va a colar se va a colar y va a aparecer aquí el acúmulo de ese colesterol va a hacer que las células que están aquí metidas que son células epiteliales van a lanzar señales de alerta señales de alerta y esas son las V-CAM Vessel Cell Adhesion Molecule moléculas de adhesión adhesión celular vascular es decir un velcro básicamente las células de esa zona donde se está acumulando el colesterol se vuelven mucho más viscosas por la expresión de esas V-CAM se convierte en una especie de velcro y los monocitos que están dando vueltas por la sangre se ven cada vez se van arrastrando y se quedan pegados se adhieren y esa señal es la que le dice yo métete dentro métete en la íntima que ya ves lo que te va a encontrar ese monocito se transforma en macrófago cuando entra en el tejido y empieza a comer colesterol empieza a comérselo hasta tal punto que ya no puede más y todo ese colesterol le hace que se transforme en una célula espumosa que es el punto 6 FOM Cell a este punto a este punto también de liberación de grande córdoba con esa raíz a este punto de de aumento de células espumosas aquí los macrófagos empiezan a liberar también factores proinflamatorios señalización para atraer a otras células inmunitarias entra el linfocito T que hacen lo mismo ¿vale? empiezan a liar o sea se te está metiendo el sistema inmunitario dentro dentro de la íntima de la de la arteria ¿qué pasa? que había un punto en el que todas todas estas células espumosas revientan empiezan a que no pueden comer más ¿eh? grande esa raíz cordúa empiezan a reventar y todo su contenido ácido y contenido de de colesterol medio digerido se acaba acumulando ahí lo cual hace que aumente la inflamación y venga más monocito se le confrontan en macrófagos y sigan comiendo y todos se van se van muriendo y se van acumulando aquí provocando necrosis en por debajo de el de la del enotéreo ¿esto qué va haciendo? pues va empujando el frente de de porque hacia aquí hacia aquí no se puede distorsionar porque aquí hay músculos en este que es muy dura pero hacia aquí si puede distorsionar hacia el lumen hacia el conducto de la arteria provocando su obstrucción ¿vale? esa es la historia me fascina como se como se forma una placa de atoroma la verdad es que me parece un mecanismo fascinante y súper puteante por supuesto pero es que me fascina como como es un puto cementerio de macrófagos eh muy bien ahí tenéis los casos clínicos ¿de acuerdo? casitos clínicos y creo que súper 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 rápido podemos darle un par de casitos clínicos rápido lo que pasa tío ¿sabes qué pasa? que es que tienen imágenes que me pueden banear ¿sabes lo que pasa? es que es un problema es que es un problema es que si yo os lo pongo si yo os lo pego por aquí es que me los pueden banear mira os lo voy a poner porque este es el caso clínico del cáncer de ovario virilizante de una señora de 74 años creo que era que cursa incluso con eh eh no diré hiperplasia de clítoris o sea una puta locura y es que está la foto es que esto no lo puedo poner en Twitch es que me banean ¿sabes? os pongo los dos casos clínicos aquí ¿vale? y os lo veis es que lo pensaba ahora los tenía preparados aquí es una verdadera putada no sé si me entendéis pero es que Twitch ahí no parte pera y como suba esto también a YouTube me lo banean igual son los dos casos más bonitos yo los pongo ahí pero para que os lo veáis es que sale en la incensibilidad completa a los androjones sale directamente la chavala con los pechos en la foto y es tú eh historias historias y la otra de la señora con la hiperplasia de clítoris que está la foto en primer plano a ver cómo es de grande creo que aquí no me van a dejar ponerlo creo que no me van a dejar ponerlo así que Lian se ríe pero es que abridlo y lo vais a ver decidme si lo si lo podéis abrir y me lo decís y decís si eso está para ponerlo en Twitch o en YouTube ¿vale? me voy a poner ya en primer plano ¿vale? pero casos clínicos que os he dejado aquí el de incensibilidad completa a los andrógenos me parece súper bonito es de dos hermanas mexicanas ¿vale? una de 11 otra de 17 que tiene este mismo cuadro mismo cuadro además da para estudiarlo da para estudiarlo obviamente tenéis ahí un Cushing una hipercolesteroemia familiar clásica ¿vale? sí, claro efectivamente ese fue el caso que hicisteis vosotros de las hermanas ¿eh? los dos casos clínicos de tumor ovárico que también es interesante el de la 21 hidrosilasa que lo recomendaría de la 21 hidrosilasa ¿cómo era, tío? espérate voy a poner espérate voy a abrirlo de la 21 hidrosilasa a ver dos casos bien, dos recién nacidos ¿ves? de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidrosilasa diagnóstico en el servicio de cronología de pepeto portilla de vale se exponen las diferencias clínicas entre los dos niños afectados en relación al sexo evidenciando dificultades diagnósticas en el varón que lo expone a complicaciones graves por los desequilibrios electrolíticos que pueden sufrir con elevados riesgos para su vida claro si yo tengo jodida con la 21 hidrosilasa la síntesis de mineralocorticoides es que ese bebé no va a poder recuperar sodio cloro y el carbonato no puede antes se lo daba a su madre cuando lo estaba gestando pero cuando tú lo desenchufas y echas el sistema andar sistema entendido como el cuerpecito del bebé nada más que te falte esa esa enzima la has cagado la has cagado es un caso interesante creo que esto así que no lo puedo poner porque además en la niña en la niña cursa también con hiperplasia de clítoris porque la deficiencia ¿dónde tenía yo esto? la deficiencia de la 21 hidrosilasa si os fijáis ¿a dónde me llevará la síntesis de hormona? hacia la testosterona este camino lo tengo bloqueado este camino lo tengo bloqueado se me van acumulando los precursores y si a mí se me acumula un precursor ¿qué hace la vía? activarse pum acúmulo de testosterona y en la y en el hay dos 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 bebés vamos un niño y una niña en el niño cursa con la preocupación precisamente por ese equilibrio electrolítico la niña es prácticamente igual pero además añade el extra de esa clítorime galea ¿vale? el de la miopatía asociada a estatina en fin bueno el hipotiroidismo ¿no? este lo he puesto principalmente este de aquí os lo he puesto para que veáis un poco que se relaciona ¿no? las hormonas el hipotiroidismo se relaciona con la colasitis de colesterol y que tiene afectación muscular ¿vale? afectación muscular pero como bonitos como bonitos si lo entendéis el de insensibilidad a los andrógenos que es guapísimo la hiperplasia suprarrenal congénita de la 21 hidrosilasa parece que la 21 hidrosilasa y los ováricos el tumor ovárico el cushing bueno podéis fijaros sobre todo en el nivel de tratamiento de pacientes ¿vale? el síndrome de cushing os fijáis más que nada en cómo lidian con el paciente el tratamiento en fin eso es bastante igual a todos me interesa que estudiemos estos casos clínicos porque os encaminan muy bien a la mentalidad enfermera ¿no? al pre al durante y el post ¿qué os parece? hoy podemos acabar prontito se me había contado yo que había traído casos clínicos de guarrería que no me permiten la comunidad puritana de Twitch ¿eh? y el chiche dice gracias por el ritual ha sido muy interesante muchas gracias tío muchísimas gracias por ese prime de verdad muchísimas gracias un placer un placer un placer absoluto dice Lía mañana práctica o sea que bien de lujo de lujo oye espero que que estéis contentos con las prácticas ya estaréis acabando prácticamente los de los grupos 3, 4 y 6 ¿verdad? acabaréis volvéis a clase el lunes 15 acabaréis dentro de nada me alegro que te haya gustado Rosa me alegro muchísimas gracias a Ana Roda a Rosa Z a Liam a Freaky Teacher a Carol a todos y a todas los que estáis aquí fomentando los streams de calidad y las clases online yo la verdad es que me lo paso súper bien porque también aparte porque yo también asiento mis propios conocimientos y hay cosas que se me ocurren aquí en la intimidad de mi casa con mi tecito chai que me he comprado que es muy bueno del Mercadona se me ha ocurrido una historia que a lo mejor no se me ocurre en clase a ver me pregunta ¿el uso continuado de estatinas puede provocar diabetes? déjame pensar Macarena cabeza estatinas diabetes vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo estatins diabetes diabetes a ver hay un artículo de 2023 hay un artículo de 2023 que me interesa me preguntan a las rodas mientras se carga esto ¿cuándo hacemos el tema 19? ¿os parece que lo hagamos el domingo por la mañana? un poquito por la mañana ok sí ¿no? vengo por la mañana ¿a qué hora os viene bien? no muy pronto ese típico domingo que me voy a poner la lavadora déjate el tendío y para acá vamos a menos a la hora de comer ¿no? o de acabar a lo mejor ¿qué te digo yo? doce y media ponemos unas doce y media a la hora de comer una y media dos menos cuarto o así doce y media doce y media apunta Silvia doce y media y de la estatina están ampliamente utilizadas para prevenir las enfermedades cardiovasculares los eventos de enfermedades cardiovasculares estas enfermedades y la diabetes de tipo 2 están estrechamente conectadas desde que bueno la diabetes tipo 2 es uno de los mayores factores de riesgo de enfermedad cardiovascular sí obviamente porque con esta ¿no? adicionalmente las enfermedades cardiovasculares preceden al desarrollo de diabetes tipo 2 estas dos enfermedades tienen en común antecedentes genéticos y ambientales las estatinas son efectivas en disminuir los eventos de enfermedad cardiovascular sin embargo tienen otros efectos secundarios incluyendo un aumento del riesgo de diabetes tipo 2 el primer estudio que reporta la asociación de las estatinas del tratamiento de estatinas con la diabetes tipo 2 fue el Boscov trial ¿vale? de 2001 los estudios de prevención de enfermedad cardiovascular primaria y secundaria as well population based studies vale que también han confirmado esto ¿no? vale nuestro propósito es examinar y resumir los principales hallazgos de estos estudios vale lanzamos a la vale si estos son los estos son los factores de riesgo que coinciden ¿no? o sea que combinan uno con otro a ver a ver un momento quiero las conclusiones quiero ir rápido esto ya si queréis os lo dejo por aquí os lo voy a dejar por aquí así los tenéis ¿vale? así lo tenéis vosotros también a ver un momento la estatina hígado bloquea la reductasa reduce el EDL uy la madonna lipos hostia toxicidad de células B beta perdón vamos a B estatin bloodstream aumentos de receptor de LDL entiendo entiendo o sea que la relación es por por toxicidad pancreática de las células beta porque aumentan sus receptores de LDL ahora porque bajan y aumentan si baja demasiado aumenta el receptor para hacerse más eficiente la de captarlo que fuerte que fuerte ¿no? a ver sinbastatina dice ¿qué dice esto? dice el efecto de la simbastatina en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada la simbastatina afecta el metabolismo de estos aminoácidos de cadena ramificada resultando en la generación de acilcarnitinas de cadena corta C4 y C5 o sea de carbono 4 carbonos y 5 carbonos short chain acilcarnitinas asociantes to insulin resistance anda ahí que te follen toma ya que fuerte onda te tiene que cuidar que guapada ¿no? o sea estimula el metabolismo de estos aminoácidos y empiezan a dar acilcarnitinas de cadena corta que se acumulan en el hepatocito en la célula pancreática en la beta o no y la insulina la asistencia de insulina puede ser por no expresión del receptor de insulina puede ser que fuerte a ver la conclusión mira estudios recientes han clarificado las significativas de genetic variance on regulators of the statin function vale un un estudio reciente de primera vez vale pero esto es una cuestión genética celular mecanismo vale aquí los mecanismos celulares de cómo la estatina aumenta la compresión a dietas de tipo 2 están obviamente desconocidos impaired insulin secretion vale la descompensación y la secreción de insulina es necesaria para generar hiperglicemia y la conversión en T2T T2D el rol de la resistencia de insulina puede contribuir a la conversión doesn't compensate y eso no exista vale resultando en la down regulation of my malonato pathway i increase ldlc concentration of vizal toxics in the paquete beta esto in peric secretion and coño pues ahí lo tiene las estatinas disminuyen obviamente la hmg coa reductasa provoca toda una down regulación de la vía del me malonato no hay colesterol no se sintiza y esto hace que se aumente la cantidad de ldlc vale y esto es tóxico para las células beta del páncreas que lleva a un exceso de excreción de insulina de excreción de insulina perdón provocando la existencia que fuerte que fuerte wow pues mira me lo puedo apuntar para el año que viene no para este porque el tema ya está hecho pero este artículo me lo puedo apuntar me lo puedo me lo puedo apuntar para el curso que viene me mola gracias por decirlo no sabía que había una relación entre la entre esta las estatinas y la dieta tipo 2 pensaba que además bien estamos relacionados de manera positiva es decir tiene diabetes tipo 2 comparte factores de riesgo con la hipercolesterolemia los accidentes enfermedades cardiovasculares y por eso una cosa más o menos ayuda a la otra pero no sabía que una fomenta a la otra que putada muchas gracias por un día más nos vemos el domingo por la mañana a las 12 vale para hablar de microbioma va a estar muy guapo ese es un tema nuevo recién sacado del horno muy chulo y veremos como los bichitos los microorganismos que tenemos en el intestino pueden modular incluso nuestra conducta y la aparición de muchas enfermedades de tipo neurodegenerativo cardiovascular de todo tipo vale tenemos cositas bueno guapis os voy dejando os voy dejando y que descanséis que mañana será otro día vale chao nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.